Con el permiso de la presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros, el síndrome de Down es una condición con la que viven aproximadamente una de cada mil personas en el mundo. Esto quiere decir que muy probablemente todas y todos nosotros conocemos a una persona que vive con síndrome de Down o a una familia que ha buscado escuelas en donde puedan reconocer a sus hijos y espacios de integración plena. Desde el 2011, la ONU determinó que el 21 de marzo de cada año fuera el Día Mundial del Síndrome de Down con el objetivo de generar conocimiento sobre esta condición de vida y conciencia sobre la necesidad de tener puentes para su plena inclusión. Por muchos años pensamos que el síndrome de Down como un sinónimo de discapacidad y hoy ya sabemos que no hay discapacidad alguna. Si los entornos son incluyentes, las personas con síndrome de Down pueden participar en todas las actividades y todas las profesiones. El 21 de marzo honramos la diversidad que debe reinar en nuestra sociedad. En la bancada naranja estamos convencidas y convencidos de que hay fomentar la inclusión y garantizar que todas las personas tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades. Por eso, nuestras iniciativas siempre van enfocadas a la inclusión social y a hacer valer los derechos de todas y de todos para asegurar un acceso equitativo en oportunidades. Este día tan importante, debemos de recordar que la inclusión va más allá de simplemente aceptar las diferencias. Debemos de tener un compromiso de seguir trabajando para asegurar que todas las personas con síndrome de Down tengan acceso a la educación, al empleo, a la atención médica y al fomento a la inclusión social que se merecen. Compañeras y compañeros, trabajemos juntas y juntos para erradicar la discriminación y el estigma que frecuentemente enfrentan las personas con síndrome de Down, porque todas y todos merecemos de vivir una vida libre de prejuicios. Qué mejor día que hoy para seguir promoviendo políticas públicas y legislaciones que garanticen la inclusión de las personas con síndrome de Down, con reconocimiento a la diversidad, a la capacidad y al talento de todas y de todos ellos. En la bancada naranja seguiremos trabajando por un México igualitario y libre de discriminación, donde todas y todos tengamos acceso a las mismas oportunidades. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Rodríguez González. Tiene la palabra hasta por tres minutos la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.